Y tan chula. La que habla es Susana Bárcena, mi compañera Begoña Besada. Estamos encantadas de que vaya por delante de estar hoy con todos y con todas vosotros. La verdad es que a nosotras nos suelen llamar, sobre todo los centros, que nos lo preguntaba antes Lore, ahora os iremos contando a lo largo de la jornada. Y la verdad es que las distancias cortas, que es en lo que somos expertas, Bego y yo, nos gustan mucho. Pero ocasiones como estas también de poder compartir a lo grande con profesionales como vosotros y vosotras, pues a nosotras nos apetecía muchísimo la experiencia y la verdad es que esperamos que sea chula hoy con todos vosotros y vosotras. Nos han hecho una presentación, no nos vamos a alargar mucho y os vamos a contar un poco cómo habíamos pensado la propuesta que os hacíamos para hoy, para compartir, que os la han adelantado en el programa. Pero brevemente deciros que hoy nos faltan compañeros que forman parte de la asociación y que llevan como nosotras el entusiasmo doble, por un lado la parte profesional, como expertos y expertas en mediación, en gestión de conflictos, en buscar esos acuerdos en diferentes ámbitos y como machos. Esa parte también de la experiencia de compartir con todos vosotros y vosotras ese camino difícil a veces, de ayudar y empujar a los críos y crías. Y llevamos años haciendo este recorrido. Un día se nos ocurrió juntar de alguna manera todas esas experiencias y dirigirlo a un ámbito que ya nos preocupaba y que nos inquietaba el cómo poder hacer que esos dos agentes educativos tan importantes y vitales realmente en la praxis caminasen juntos y lo pusimos en marcha. Es cierto, Lore, que al principio igual los proyectos los enseñábamos, los promovíamos. La idea dijimos, vamos a contarla. Pero ahora tenemos la suerte, porque para nosotras es una suerte, que nos preguntan, ¿y esto aquí cómo lo veis? ¿Lo llevamos a cabo o de qué manera? Os iremos contando a lo largo de la mañana. Vale, pues bueno, también por mi parte decir que es un gusto poder estar hoy aquí compartiendo con vosotros y con vosotras sobre este tema tan interesante como se repetía en la mesa y tan de importancia en la visión educativa de hoy, que es la relación familia-escuela. Si hacemos una pregunta aquí en general a todos y a todas los que estamos, y como se ha repetido mucho en la mesa al principio, y preguntamos si creemos que es importante que familia y escuela trabajen de forma coordinada, que se sumen los saberes, que haya una relación fluida, yo creo que el 100% de los que estamos aquí contestaríamos que sí, por parte de la escuela y por parte de la familia también. No sé si hay alguien por parte de… que ha venido de AMPA, se invitó a las AMPA, ¿hay alguien que sea de familia en el auditorio? Hay una… ¿Vienes en calidad de AMPA? Vale, pues tenemos una representación de familia, que yo creo que va a ser también muy interesante, aunque sea escasa, pero tener también la visión de la familia. Si preguntamos a los dos agentes educativos, nosotros en los programas que desarrollamos, siempre en general la respuesta es afirmativa, y cuando presentamos los programas, por parte de los dos suele haber interés en, jo, tenemos que trabajar juntos. Sin embargo, hay estudios también que demuestran, lo que comentaba también antes Lorea, y los beneficios que tiene una relación en la que familia y escuela encajan y se potencia la acción educativa y cómo eso tiene repercusiones en el alumnado, que al final es nuestro objetivo último. Los dos, si estamos aquí, en la labor de educadores principales es para favorecer el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Los beneficios en motivación, en integración, en aprendizaje académico están demostrados. Hay estudios que objetivamente pueden demostrar que cuando hay una relación fluida, eso tiene una incidencia positiva. Incluso hay ejemplos también, no son muchos, pues precisamente porque es un tema que es complicado, pero hay ejemplos también que lo demuestran. No sé si conocéis el ejemplo de un centro, el Joaquín Ruira, que es un… bueno, yo últimamente he leído artículos sobre él, que es un caso de estudio, porque se está analizando precisamente, pues porque es un centro bastante peculiar, que tiene una realidad de un 95% de población de alumnado extranjero, de familias extranjeras, está en un barrio empobrecido, con una realidad cultural, está por debajo de la media, y sin embargo acaba de recibir, un poco desafiando todas esas profecías de que el nivel de las familias, pues es el cultural de las familias, determina un poco el rendimiento académico, sorprendentemente, acaba de recibir un premio por el resultado académico, y acaba de recibir también, en los estudios que se han hecho en la comunidad autónoma, está por encima de la media a nivel académico. Y es curioso, porque preguntándole al centro, porque se ha analizado cuál era lo que estaba haciendo funcionar, o lo que estaba provocando eso, preguntando a la directora y al equipo directivo, había muchos factores, pero el que destacaban como la clave o el fundamental, era que para ellos y para ellas la familia era lo más importante, las relaciones cuidaban muchísimo las relaciones con las familias, y las familias se habían incorporado a la vida escolar de una forma muy natural, a través de comisiones, de grupos interactivos, estaban muy presentes en la vida escolar, y aparte de otras muchas innovaciones que habían llevado a cabo, ese era un poco como el puntal, o el pilar del que hablaban. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo que hay datos objetivos, que todos lo vemos, que todos estamos como de acuerdo, que hay ejemplos que lo corroboran, la pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa que se hace tan difícil? ¿Por qué sabiendo que es tan importante, luego nos cuesta? En la práctica, ¿dónde está la dificultad? Si estamos y estáis hoy aquí reunidas, si estamos todos juntos para repensar esto, es porque somos conscientes de esa importancia y de esa necesidad, y porque probablemente los que estáis aquí, estamos en un punto entre la necesidad y el logro, en un punto entre detectar que es necesario trabajar esa relación, pero todavía no le hemos puesto el tic, de estamos en el paso en el que queremos estar, no estamos en el camino, pero no hemos llegado a destino. Entonces, nuestra idea de hoy, lo que queríamos hacer hoy, bueno, habéis visto un poco el programa, está dividido en dos partes, es un poco, aquí hay muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría, muchísimas experiencias, y lo que queremos es un poco agitar la caja, remover esto y poner en relación unas con otras. Nosotros os vamos a traer claves, os vamos a traer también puntos que consideramos importantes en la relación familia-escuela, aprendizajes que hemos hecho también en el contacto con centros, para abrirle el debate, para repensar juntos, y para ver, explorar posibilidades o otras respuestas que no habíamos visto hasta ahora, para poder también poner en común. Vamos a trabajar eso y luego lo vamos a ver con experiencias reales que se han llevado a cabo, pues para que cada uno y cada una lo pueda un poco analizar. Nuestra idea es daros unas gafas nuevas, poder mirar realidades desde ángulos que no se veían, y un maletín de herramientas también, ver un poco qué cosas sí que han funcionado y ver cómo se podrían adaptar a cada realidad, sabiendo que cada centro es diferente y que cada realidad es distinta, que cada uno y cada uno de los que estáis aquí traes una realidad en la mochila, traes una pregunta, y nuestra idea es dar un paso en ese camino en el que estamos. Si estamos todavía entre la necesidad y el logro, poder avanzar un paso en la dirección en la que queremos, que a veces el primer paso es el más difícil, pero también es el más determinante. Entonces, en vez de recetas, igual lo que queremos es compartir con vosotros ingredientes para que cada uno y cada una se pueda hacer un poco su propia receta adaptada para su realidad, que le sea útil. Y sin más, hay una frase que dice el cambio es una puerta que se abre desde dentro. Entonces, os invitamos a abrirla, a abriros, a replantearos, como decía, es oportunidad de replantear, de repensar, y ver desde aquí qué cosas nos podemos llevar cada uno y cada una a nuestra realidad. Como bien os dice Bego, la propuesta entonces es un poco mixta. Os vamos a contar la parte más que hablamos nosotras. Hasta la hora del café, hasta las once, os daremos un poco, como os dice Bego, partiendo sobre todo, insistimos, desde nuestra experiencia, nuestro bagaje, nuestra formación, pero con una mezcla muy importante de lo que ya vamos viendo con nuestras gafas. Ahí sí que teníamos pensado contaros un poco, nos apoyaremos con una presentación, y si surge cualquier cuestión que queráis comentar, pregunta, duda o aportación, que para nosotras son muy importantes, vemos un poco cómo vamos, si os parece, para no romper un poco igual el camino que está diseñado, y no os preocupéis que si no nos daría tiempo antes de ir al café a responder o atender ese momento de preguntas, las vamos a poder ver en la segunda parte. Nos vamos al café, como os han comentado, y después lo que vamos a hacer es un trabajo cooperativo en grupo. Primero vamos a contaros, y para eso nos vamos a ayudar de un compañero, que para nosotras es también una persona que nos lleva acompañando en el camino, que es representante del AMPA, de uno de los centros con los que llevamos trabajando ya varios años en Leyoa, muy involucrado como familia, en este caso, en todo esto, cree claramente, hasta de arriba a abajo, Oscar, en todo esto que estamos hablando, vendrá luego, viene de trabajar, se nos engancha luego, y él de primera mano os va a contar una experiencia muy chula, que se está llevando a cabo ahora mismo, empezó el curso pasado, que nace de un proyecto que propusimos Bego y yo, pero que creíamos que mejor que contarlo nosotras, que os lo cuente ellos, que os lo cuente Oscar. Compartimos, abrimos un turno de preguntas y luego nos vamos a mover, veis las mesas que están situadas a los laterales, la propuesta es que nos coloquemos en grupos de trabajo, el criterio, luego lo hablamos, así que como sabemos que estáis un poco representando las diferentes etapas, veremos un poco la manera más fácil de que os mezcléis, ya lo vamos viendo, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es cocinar, construir, como os decía Bego, vosotros y vosotras sois los profesionales, los expertos, y muchas veces las respuestas están en nosotros mismos, entonces vamos a hacer, con unas pautas y un guión, que os hemos traído, un nuevo pastel, o vamos a intentarlo, para que esa receta de la que os hablaba Bego sea un poco entre todos y todas, y a partir de ahí sacaremos unas reflexiones y unas conclusiones que por supuesto os compartiremos, la idea es que hoy os llevéis, si queréis, ese diagnóstico que tenéis en la carpeta, que va a ser un guión de reflexión, de repreguntar, de hacer un poco la visión en cada centro, en cada situación, y luego todo eso lo podamos sumar con lo que aportemos y nos llevemos de todos y todas, y lo podamos a través del berriche GUNE hacer una devolución, con lo cual llevarnos cosas, seguro que nos vamos a llevar un montón. Bueno, pues sin más, si os parece, vamos a comenzar, igual si funciona y la tecnología nos va bien, con un vídeo antes de comenzar la primera parte, a ver qué os parece, igual algunos o algunas ya lo conocéis, nos parecía una manera de empezar y nos vemos en el próximo vídeo. Pues nada, teníamos un vídeo para arrancar. Parece que no va a ser para arrancar, será para después. Luego os lo ponemos y abrimos también a la reflexión. Y era un poco para empezar a reflexionar sobre los temas que estábamos comentando, sobre esa importancia de cuidar la relación familia-escuela. Estamos ahora preparando también la presentación con los puntos que íbamos a comentaros. Parece que esto le cuesta arrancar, le vamos a dar su tiempo. Y bueno, en el principio, antes igual de lo que comentábamos, de dar un paso hacia adelante, de plantearnos los cómos, de ver hacia dónde queremos ir, veíamos que era importante también dar un paso hacia atrás primero, poder mirar de dónde venimos. Veíamos una necesidad de contextualizar esta relación familia-escuela, porque estáis aquí de diferentes centros escolares, habrá realidades distintas, pero hay muchas cosas en común. Hay muchos factores sociales y mucha realidad que trasciende un poco a los centros escolares, que está influyendo también en la relación familia-escuela. Y en los últimos años no ha habido un cambio, ha habido cambios sociales, culturales, siempre hay cambios, pero ha ido rápido. Y eso también ha marcado que la relación familia-escuela, tal y como la conocíamos, ahora mismo no sea la que está teniendo lugar. Entonces, nos parecía importante saber de dónde venimos y saber dónde estamos para luego poder decidir hacia dónde vamos. Hacer primero como un zoom grande, una foto grande de dónde... Parece que ya va. Poco a poco, poco a poco. Vale, pues lo que os comentábamos, poder hacer primero un paso hacia atrás y mirar esos orígenes. Habrá aquí de todo y algunas llevaréis más tiempo en educación y habréis podido quizá ver más la evolución. Nosotros cuando estamos en centros, muchas veces hablamos con andereños, con maisus, que nos dicen, que no tan... Ellos llevan, que tienen más recorrido y han visto una evolución grande en cómo se ha ido transformando esa relación familia-escuela. Sin pretender hacer así clase de historia ni nada, pero sí que mirando un poco claves que han ido cambiando la relación, sí que veíamos que en el pasado, sin irnos tampoco mucho más atrás, 40 años atrás, había como una separación entre los dos agentes. Si cogemos las dos tareas principales de la educación, que son la que es la académica, la de transmitir conocimientos, por un lado, y la que es más educativa en valores o la que es más de transmisión de hábitos, de normas, estaban como perfectamente separadas entre los dos agentes. El rol de experto, el rol de la tarea académica estaba exclusiva en la escuela y el rol de más cuidador o más de transmisión de valores educativos estaba en la familia. Entonces, cada uno tenía su núcleo de actuación, no había interferencias, es verdad que no había comunicación, no se beneficiaba una del conocimiento de la otra, pero claro, tampoco había fricción. En general se respetaba o se legitimaba el rol de cada uno y se funcionaba así. En todos estos años ha habido una evolución en la sociedad, ha habido una democratización del saber, muchísimas familias ahora mismo tienen estudios superiores, están en otra situación y al mismo tiempo también la sociedad es una sociedad más activa que demanda un papel más activo en general, en la forma de relacionarse tanto con la escuela como con el resto de agentes. Entonces, eso ha propiciado que ahora no estén tan claras esas fronteras entre familia y escuela. Ahora mismo, los roles, la tarea académica y la tarea educativa están un poco, a veces está al riesgo de la confusión, a veces están un poco mezcladas entre ambas y no está tan delimitado. Ahora mismo sí hay comunicación, quizás no de la manera que nos gustaría, pero sí hay una interrelación entre ambas, pero surge a veces desencuentros porque se percibe a veces como delegación de la tarea educativa en la escuela. A veces hablamos con andereños de infantil que nos comentaban que había aitas o a machos, que temas que ellas consideraban que eran más de hábitos o de rutinas se trasladaban a la escuela y al revés, también hay familias que se sienten cuestionadas por la escuela en cómo educan. O sea, esas fronteras no están tan claras. Entonces, surge el riesgo de delegación o de intromisión, de que una parte sienta que se está metiendo en su labor y otra, pues a través, que se sienta que se está delegando en ella la tarea que no le corresponde. Entonces, en ese campo ahí en el que estamos, llevan como tres etapas. Una en la que es el hecho que provoca el cambio, el que toma conciencia, el de desajuste, que es un poco en el que estamos ahora, ahora se ha movido todo y qué hacemos, y luego el de un nuevo ajuste, el reajuste. Entonces, ahí es hacia dónde vamos. Estamos en la época de desajuste, de ver un poco cómo esas fronteras poder encontrar el equilibrio de reajustarnos otra vez, de que estas crisis se conviertan en oportunidades, de repensar lo que estamos haciendo un poco hoy aquí, cómo hacer para delimitar esos lugares para que sumen, para que se potencien, para que no sea superponerse un saber sobre el otro, sino que lo que sabe la familia se pueda sumar con lo de la escuela y al revés. Y el puzzle encaje y eso tenga un efecto positivo en los niños y niñas. Bueno, ahí ha habido distintos cambios que conocéis prácticamente todos. Eso es. Como os comenta Bego, lo vivís todos los días, con lo cual aquí igual os podemos aportar la visión que nos cuentan o que nos filtra, pero lo estáis viviendo vosotros. Tenemos ya nuevos modelos de familia, el concepto de familia tradicional, eso lo tenemos que desterrar. Y no por ello, sino porque nos ha implicado y nos implica, como parte de familias todos, que tenemos que visualizar de otra manera esas necesidades y esas relaciones. Podemos darnos cuenta que no solamente por el tipo o el traspaso que ha habido de ese concepto de modelo tradicional, como os decía Bego, en el cual quizá íbamos sobre seguro con los roles y los papeles que nos encontrábamos con nuestros interlocutores. Es decir, el padre tenía un rol más asumido, la ama también, incluso los haitites ya mamás. En los nuevos modelos de familia, en el que no solamente por, y creemos que uno de los factores, o eso cuentan todos los estudios más importantes, ha sido la salida al mercado laboral nuestra, de las mujeres, en las que había una función importantísima o vital, que era la del cuidado y protección de los hijos e hijas, se ha tenido que repartir, delegar o, no sé, hacerlo en algún momento. Y eso, efectivamente, en algunos casos se ha delegado o se ha repartido dentro del propio hogar, se ha compartido con haitites ya mamás, pero muchas veces no se está delegando, es decir, o se está relegando dentro de la familia, sino que se ha delegado en el centro escolar. Y eso ha pegado un cambio importante, no sólo para las familias que se encuentran con algo que, de alguna manera, en el ADN, y lo que hemos tenido todos y todas la suerte de tener también un poco una estructura más definida, nos encontramos ante un cambio que nos está, de alguna manera, resituando, como os decía Bego, y redefiniendo los modelos nuevos y los interlocutores nuevos. ¿Cuántas veces nos contaban en los coles? Si no viene el AMA o no viene el AITA, viene la tía o Saba o viene a Itite o viene a mamá. Esos interlocutores son distintos, tienen otras necesidades, tienen otra visión y tienen otro papel dentro de ese organismo. Y eso está modificando y es uno de los factores. Entonces, atender también a familias con papeles distintos, es decir, ya nos encontramos con una diversidad importante en el cual nosotros también nos hace replantearnos cuál va a ser también nuestro lenguaje, muchas veces, a la hora de organizar simplemente una entrevista de trabajo, perdón, de tutoría. Factores de tecnología, factores tecnológicos y factores económicos tampoco los podemos obviar. Hay un ciclo y los ciclos también están haciendo que las personas y los seres humanos cambiemos nuestras prioridades. La fluctuación económica y sobre todo, creemos, uno de los factores que además muchos autores lo comparten con nosotras, las redes sociales y el sistema tecnológico en el que estamos entrando, está revolucionando y lo veremos luego, la forma en cómo nos relacionamos, cómo participamos y cómo nos estamos mirando. Y eso, dentro de las familias, está suponiendo también una revolución. Está yendo más deprisa el cambio que nuestro propio periodo necesario natural de adaptación. Y eso no solo influye a las personas, sino también a las relaciones que hay entre las personas. Y a la escuela y a la familia les está afectando y mucho. Queríamos, como os ha dicho Bego, hacer un poco esta mirada, que no es hacia atrás, quizás es lo que todos y todas ya habíamos percibido. Para resituar y contextualizar un poco lo que veíamos nosotros como lo que tenemos todos y todas muy claro, esa tarea compartida. Pero queríamos traspasar un poco la frase teórica interiorizada y de alguna manera empezar a darle vueltas a qué significa realmente esta tarea compartida. Todo el mundo dice, no está claro. La familia es el primer agente educador, es el que tiene la tarea principal y la escuela es el gran responsable de continuar y en esas tareas tan difíciles a veces. Cuando hablamos de tarea compartida podemos entenderlo en unos tantos por ciento que, como decíamos antes, quizá igual han ido variando. No solo por la definición de roles que ya, y tareas, hay momentos en los que se están incluso confundiendo y que es necesario, y eso sí que lo comentaremos hoy, desde nuestro punto de vista, que sigan definidos. Lo que ocurre es que definido muchas veces no significa separado, significa definido para que cada uno pueda tener de alguna manera claro dónde necesita al otro y dónde puede mirarlo de otra manera. ¿Qué significa compartir la tarea? Significa compartir algo tan importante como lo que ya antes os avanzaba Bego, el desarrollo integral de los niños y niñas. Y desarrollar o ayudar a que los niños y niñas se desarrollen integralmente implica un concepto muy amplio y muy sistémico en el que la mirada no solamente habla del desarrollo cognitivo, académico, psicológico, social, sino incluso teniendo en cuenta que esas personitas que nacen van a estar influenciados absolutamente por todos los contextos en los que se relacionan. Es decir, la familia y la escuela son sus dos ámbitos principales en los que, dependiendo de las experiencias y de lo que vayan viviendo, todo eso directamente implicado a ese desarrollo integral en general que van a compartir. Como dices, es época de cambios, época de repensar a la escuela en general, no solo en este aspecto, en el de las relaciones familia-escuela, sino que ahora estamos en un poco, ahí en la educación se está replanteando en general el papel de la escuela, hay una escuela 2.0, es una escuela más inclusiva, una escuela que tenga más en cuenta lo emocional, un replanteamiento del aprendizaje-enseñanza, hay un montón de, ahora mismo está en evolución, en replantearse y en repensar todos los retos que tenéis como educadores y como educadoras. De hecho, hay mucha carga impuesta en la escuela de cómo afrontar todos esos retos y adaptarse a esta realidad tan cambiante. Efectivamente, lo que decíamos, eso hace mover las relaciones de la propia escuela, mirarse a sí misma y de mirar sus relaciones con el alumnado y, por supuesto, con las familias. Entonces, se abren nuevos retos, se abren nuevas oportunidades, es una época en la que hay que volver a mirar, lo que decíamos, cómo reajustarnos y para eso lo que decíamos, no hace falta también que sea, para que esto sea realmente útil y que realmente sea algo que transforme. Pues adelantabas también antes, Lorea, hace falta que no solo sean acciones, sino que haya también un cambio de la forma de escucharse y de mirarse. Hace falta que esa definición de lugares, le demos un espacio, le demos un tiempo y sea de manera también compartida y consensuada, que se tenga en cuenta que hagamos una nueva redefinición del lugar que ocupa cada uno, sabiendo claro cuál es, porque muchos de los conflictos vienen a veces de no tener claro el lugar que ocupa cada uno, saber cómo sumar, que esos dos sitios sirvan para potenciar y para multiplicar el efecto educativo, pero saber dónde nos vamos a colocar cada uno y cada una para que eso sea así, para que eso sea beneficioso y para que no sea a veces aquí una superposición de lugares que no beneficia, a donde estamos mirando, que es al desarrollo de niños y niñas. Entonces, bueno, eso es un poco de dónde venimos y hacia dónde estamos y qué pasos hace falta para... La siguiente pregunta sería, ¿qué papel juega cada uno? Es decir, ¿qué papel jugamos en ese desarrollo integral, en esa tarea compartida de educar? Nosotros nos preguntábamos, y escuchando también a los centros y a las familias, muchas veces ha salido esta pregunta, ¿verdad, Bego? Muchísimas veces. ¿Qué papel juego yo como familia aquí, ahora, en todo esto que me encuentro aquí delante? Y por separado la escuela también, ¿qué papel? ¿Dónde estoy yo? Nosotras hemos añadido una más, que también ha surgido de todas estas experiencias, ¿y qué papel jugamos juntos? Es decir, familia y escuela. Aquí podemos hacer, quizá, nosotras, y nos parece, y además también muchos autores lo confirman, que hay una diferencia importante dependiendo en qué etapa evolutiva nos encontremos. Nos encontramos, no es lo mismo la etapa de infantil, la etapa de primaria, que la etapa de la preadolescencia o de secundaria, ¿no? Con esos adolescentes y esas adolescentes ya en camino hacia la etapa adulta. Bueno, así por bloques grandes, un ser humano tiene como diferentes necesidades, ¿no? Desde que nacemos, unas necesidades, vamos a decir, personales, de autoestima, emocionales, relacionales, que empiezan desde pequeñitos, que van cambiando según vamos evolucionando y vamos creciendo. Y luego también tenemos unas necesidades académicas, son como los dos grandes bloques, seguramente que algún psicólogo, alguna psicóloga, algún compañero nos diría. Bueno, por definirlo así un poco en grandes bloques, ¿no? Por un lado, las necesidades académicas, que era lo que comentábamos, quizás siempre atribuidas, ¿no?, de toda la vida a la escuela, y las necesidades emocionales, personales y relacionales, que también siempre las atribuidas a la familia. Bueno, pues hoy en día, y ya desde hace unas décadas, pero si nos situamos, ¿vale?, si dividimos un poco esas etapas, ¿no?, por situarnos también un poco, haciéndolo coincidir con el momento y la situación en la que cada uno y cada una de vosotros, y también como familias, tiene en el momento de su vida, ¿no?, a ese niño o a esa niña. Si quieres, pasamos a Negracias. Sería ver en cada etapa cuál es esa mirada, qué papel jugamos. Cuando nosotras hablamos de papel, como os ha dicho Bego, es vamos a ponernos ya en clave de mirada. Es decir, en la etapa, por ejemplo, primera, esa de la fase de la crianza, en la etapa en la que podríamos estar infantil, ¿no?, de cero a tres, de tres a seis años hasta que pasamos a primaria, ¿qué mirada, cómo miramos las familias a la escuela y viceversa? Es decir, ¿qué está ocurriendo, cómo está evolucionando? Y ahí es, normalmente, cómo nos miramos y cómo estamos mirándonos, donde van a surgir, como os decíamos, esos desencuentros, o esos pequeños conflictos o esos momentos en los que a veces no coincidimos. No coincidir no significa que haya un problema. De hecho, las diferencias son riqueza. Nosotras no paramos de decirlo, aunque a veces digas, jolín, pues si es que es costoso, es desgaste, es pelea. Pues sí, indudablemente, pero como nos pasa a cada uno y a cada una en nuestras casas y en nuestro ámbito profesional. La diversidad es riqueza y a partir de ahí es donde, en ese esfuerzo y en esa diferencia de entrada, es donde puede surgir la oportunidad. Se nos ocurre en esos momentos difíciles en los que la primera etapa nos preocupa, a las familias les preocupa si come o no come, si duerme o no duerme o cómo tengo que hacer cuando tengo que quitarle el pañal, cuando tengo que quitarle el chupete. Cuestiones que nos hemos oído que han surgido. Es decir, son las preocupaciones de una familia que está en un ciclo vital, familiar, importantísimo. Es decir, está haciendo un recorrido importante en el que en ese momento, suponiendo que tenemos a la familia en la etapa de infantil, su mayor angustia y su mayor revolución emocional, porque lo es, también es un cambio para esos padres que lo son por primera vez, padre-madre, madre-madre, padre-padre, es decir, el juego que queramos hacer o que tengamos, va a ser una experiencia, una revolución emocional en su propio ciclo vital que, llevado a ese niño o a esa niña que además comparte esa tarea con el centro, pueden suponer momentos de desencuentros, de dudas, de no coincidir y que puede ser una oportunidad de oro, precisamente para encontrar esos acuerdos, incluso para compartir y dialogar cómo lo están viviendo cada uno y cada una. Un ejemplo de la etapa infantil y nos podríamos ir igualmente a ese paso, primer contacto de primaria, primer momento en el que vamos a empezar una etapa en la que el bebé ya deja de ser bebé, va niño o niña y las familias, igual que vosotros y vosotras, ven que aparecen una serie de necesidades distintas o no distintas han mutado, empiezan a entrar en valor más esa autonomía, ese vestirse solos y cuántas veces, seguro, y vamos ahora sobre la realidad, hemos oído en los centros, pues si es que vienen y no se saben vestir, si es que no comen solos, es que esto ya tendría que haberse vivido en una etapa anterior. ¿Qué hacemos? No podemos hacer. Cierto es que las familias tienen que entender que los pasos evolutivos son beneficiosos para sus hijos e hijas, para ellos, pero cierto es también que a veces escuchar y ver cómo se están sintiendo aquellos que ven que tampoco es normal ese paso evolutivo, puede ayudar a decir, bueno, pues esto que llamamos o debería de ser normal o debería de ser porque es el ciclo, a lo mejor ese ciclo no se está viviendo de esa manera en esta casa en concreto o en este grupo. Ni qué hablar de la etapa ya de comienzo cuando pasamos primaria. Bueno, primaria nosotras hemos vivido y vemos que hay como, dentro de primaria, luego compartiremos con vosotros si estáis de acuerdo o no, como dos momentos también. La primera parte de primaria en la que quizá las necesidades y las preocupaciones son más en cuanto a ellos, como aspecto físico, y luego la etapa de los deberes. Ese cambio de repente que aparece en esos momentos en los que las familias ya empiezan a pedir o quieren o necesitan ese nivel, ese resultado académico, esa exigencia. Los conflictos o las diferencias pueden empezar ahí en, es que se quejan de que ponemos muchos deberes o es que mi niño o mi niña se comporta mal y tiene un comportamiento disruptivo. Es decir, cuestiones que son con un peso importante y que de nuevo pueden ser una oportunidad en las que las familias, como os decíamos, con un bagaje ahora distinto y una perspectiva distinta puedan pedir a la escuela ello. La preadolescencia y la adolescencia. Bueno, la preadolescencia es algo que nos han contado que está inventado, no es real, tal cual, con un concepto así cogido de algún sitio. Es esa situación de crisis o de adelanto de un cambio importante y de un cambio, quizá dicen que el cambio más importante que el ser humano sufrimos en la vida, que es de la adolescencia, ese momento de crisis de identidad a la fase adulta. Y esa preadolescencia que la estamos viviendo de acá unas décadas hacia atrás, es adelanto que llamamos todos, el adelanto de cierta sintomatología, de ciertos comportamientos, de ciertas necesidades, que en el ciclo vital de la familia normal que todos y todas vivimos, de repente hemos notado que surgen cuestiones que se presentan dos, tres años antes, en comportamientos, incluso en peticiones y demandas de la familia. Todo eso ha revolucionado también y indudablemente la relación que teníamos en una etapa marcada y con unos tiempos controlados, eso está cambiando. Están cambiando los críos y crías y eso lo que veíamos nosotras es claramente un importante esfuerzo y una oportunidad de nuevo de diálogo para vivir juntos, solos, está convirtiéndose en muchas veces momentos de ansiedad, momentos de duda y precisamente de descontrol. ¿Qué mayor riqueza que poder vivir las familias que tienen en casa ese momento cíclico, ese momento de adelanto, de no poder, de no saber muchas veces cómo controlarlo, con los profesionales como vosotros y vosotras que al mismo tiempo y compartiendo la misma revolución podéis de alguna manera compartir esas inquietudes y juntos, y como bien decían Lorea y el resto de compañeras de la mesa, buscar esos acuerdos y buscar esas nuevas negociaciones de cómo vamos a afrontar juntos esto que hasta allá no depende ni de mí ni de ti, sino de, en general, un montón de factores que están trayendo una nueva situación a la que nos tenemos que afrontar juntos. Pues eso es, como decía Susana, lo que marca un poco el lugar de la familia y de la escuela en cada etapa son esas necesidades educativas cambiantes, como ha hecho ya el recorrido, desde toda la vida escolar, de un niño o una niña va pasando por diferentes etapas que también van acompañando al ciclo familiar natural, que va a hacer una mayor autonomía y eso nos coloca a los adultos, a los educadores, nos va colocando en otro sitio de mayor distancia. Ahí también tenemos que ver cómo nos colocamos familia y escuela, cómo nos necesitan los niños y niñas y cómo nos hacemos ese equipo en las diferentes etapas educativas. Aquí me imagino que todos y todas las que estáis conoceréis o nos suelen trasladar, la presencia de las familias es muy intensa en los primeros años y poco a poco va languideciendo, cada vez es más difícil luego ya, según se avanza en etapas, que los padres estén presentes. Es parte también propia del ciclo natural y de la forma en la que como padres y madres nos vamos colocando en relación con los niños y niñas, aunque eso no quiere decir que familia y escuela no tengan que seguir trabajando y siendo equipo de otra manera y en otro lugar, pero cuando se llega precisamente a DBH, que surgen otro tipo de situaciones de convivencia, se están en una etapa, como hablaba Suana, preadolescencia, adolescencia en la que se está un poco jugando con riesgos, con conductas un poco de límites, de desafíos y demás, en la que precisamente, como he dicho, hace falta que el equipo familia-escuela esté firme y esté unido. De otra manera sería ver un poco en cada etapa esa presencia, cómo tiene que ser, ir viendo un poco en función de esas necesidades de los niños y niñas que son las que nos unen, las que marcan un poco todo el recorrido, cómo nos colocamos ahí familia y escuela. A veces en DBH las familias no sienten ya tanta necesidad de controlar cómo va la situación de los niños y niñas, aunque haya problemas y sin embargo los centros sí que necesitarían o sí que demandan un poco esa presencia porque ven situaciones que cuando se dan en grupo, se dan en el aula, que necesitan que familias y escuela se pongan de acuerdo en cómo se va a acompañar esas situaciones y que no haya ahí una situación que cada uno vaya por un lado. Entonces, siguiendo todo eso y esas necesidades y las energías también de la familia, a veces van cambiando a lo largo del ciclo vital, ver cómo nos recolocamos para que el equipo siga siendo fuerte. Entonces, en cada etapa, saber también cuáles son las necesidades de los niños y niñas, dónde tiene que estar cada uno para desde ahí volver a rehacer el equipo. Y antes, por cerrar la etapa evolutiva, cuando nos encontramos, seguramente luego nos diréis, hay más de uno y más de una que estáis en la etapa ya de secundaria, la última fase de primaria, aparecen esas situaciones en las que la propia familia experimenta esa, cuando dicen la adolescencia, como comentábamos, la crisis de identidad, o esa última fase de primaria en la que ya están los chavales y las chavalas, incluso aparece ya el componente de las relaciones sociales, el famoso, como decimos nosotras, el virus, del bullying, del qué es bullying, qué no es bullying, ha aparecido, existe, consideramos, desde siempre el acoso. Nos referimos a la importancia o el peso que está cogiendo. ¿Qué ocurre? La crisis de identidad de los niños y niñas es una crisis de identidad de las familias, es decir, en el mismo momento en el que los críos y crías empiezan a dudar de hacia dónde van, esa misma duda está ocurriendo en casa, la misma, exactamente igual. Ese desbordamiento o esa sensación de hay que dejar, hay que confiar en que esta persona que tengo en casa circule solo o sola, esos miedos, esas inseguridades, indudablemente en ese camino juntos va a llegar de alguna manera a transmitirse y a evidenciarse en los centros, que seguro lo estáis viendo. Ahí, de nuevo, hay una oportunidad en la que a veces no se ve y es cierto que seguramente, no, seguramente no, segurísimo, es muy complicado cómo poder conectar con esa familia cuando igual simplemente lo que podemos percibir a primera vista, tanto como familia cuando ve que a lo mejor el centro lo estamos viviendo, pues bueno, tenemos un parte y al revés, cuando el centro lo único o lo que podemos ver más visible, porque no estamos en esa casa viviendo, es ese comportamiento disruptivo alterado y totalmente del crío o de la cría, cómo podemos hacer para que precisamente lo que esconde detrás de ese comportamiento, ese sentimiento, esa inseguridad y esas dudas, podamos de alguna manera compactarla en ese equipo que tiene que hacerse para poder afrontar ese paso que indudablemente va más allá de una etapa, va más allá de una nueva manera de relacionarse. Si siempre, desde el principio, la transmisión y lo que, si nos da tiempo y podemos ver el vídeo, era un poco la idea, el prisma o cómo nos muestran los niños y niñas, cómo están viviendo y evidenciando esta relación y este equipo, son como un libro abierto. Para ellos, si siempre es importante, dicen que en la etapa de la preadolescencia y de la adolescencia, ese mensaje único que transmitamos como familia y escuela, en ese momento, ese desarrollo integral del que hablábamos es el que coge su máxima altura. Es decir, el resto del camino que tiene que hacer como adulto, les vamos a marcar con esa sensación como cuando, sabéis, en un proceso de separación, siempre hablamos, ¿no? El mensaje tiene que ir univoco. Bueno, pues vamos a extraespolarlo. Si el mensaje único tiene que ser de Aita y Ama o de Ama y Ama y Aita y Aita a la hora de educar en casa, de la misma manera el mensaje que transmite y que llega a ellos desde casa y desde el cole es muy importante que sea el mismo y, sobre todo, que ellos perciban que se es un equipo, que es un poco lo que seguramente luego comentaremos, ¿no? Que la necesidad, que hablábamos, de ese reconocimiento y de esa valoración mutua. Si miramos a ellos, que al final es la meta que tenemos en común y clarísimamente juntos todos, ellos necesitan vitalmente que sintamos que estamos juntos y ellos que sientan que vamos de la misma mano. Pasamos, si quieres. Gracias, Ana. Y como decía Susana, ¿no? Bueno, nos necesitamos y nos necesitan, ¿no? Ellos, nosotros, pues tanto como familias como como centro, necesitamos contar con el otro agente educativo, no nos podemos educar desde separados, ¿no? Y los niños y las niñas, como comentaba Susana, nos necesitan unidos, necesitan que ahí haya un equipo sólido, ¿no? Para eso hace falta, ¿no? La palabra, ¿no? La gran palabra que es la participación de las familias en los centros, ¿no? Lo decimos porque desde trabajando, pues llevamos pasados años trabajando con distintos centros y es como una especie, ¿no? De, pues de mantra o de, ¿no? De frase que se repite mucho, ¿no? Y también un gran muro de piedra, ¿no? Que limita muchas veces muchas acciones o que frena muchas iniciativas, ¿no? Que es las familias, ¿no? No participan, ¿no? O se hace falta más participación de las familias. Una frase, ¿no? Como que está ahí, yo creo, ¿no? Que, bueno, me imagino, ¿no? Que en vuestros centros y centros no se da diferente, que pues la viviréis parecido. Nosotras, desde luego, nos ha llegado mucho esa percepción de, ¡jo! Es que hace falta que las familias participen en el centro, ¿no? Y lo que decíamos es también un poco, pues algo que hace que tampoco se planteen iniciativas que muchas veces, en detrimento de las familias que sí participan, no se planteen cosas por las que no participan, ¿no? Que sea un poco que nos frene o que justifique un poco el inmovilismo, ¿no? Que no se hacen cosas porque como las familias no participan, entonces es como un poco el caballo de batalla, ¿no? Que hay ahí como en casi todos los centros. Nosotras, ¿no? También, pues haciendo reflexión sobre la participación o qué es la participación, nos planteábamos, ¿no? La participación al final no deja de ser un medio, ¿no? El fin no es la participación de las familias, ¿no? Es como reflexionar, ¿no? ¿Para qué queremos la participación de las familias, no? ¿Qué beneficios queremos conseguir con la participación de las familias? ¿Para qué queremos que las familias participen en el centro, no? Hacernos la cuestión de qué estamos buscando detrás de la participación y qué estamos entendiendo por participación, ¿no? Porque yo ahora digo participación y en las cabezas, ¿no? De cada uno de vosotros y de vosotras estarán viniendo imágenes diferentes, ¿no? Entre vosotros y a la que yo puedo tener, ¿no? Participación es como un poco cajón desastre donde caben un montón de cosas y que cada uno a veces entendemos de forma muy diferente. Y por eso muchas veces no nos entendemos, ¿no? Entre familia y escuela y dentro de la propia escuela o de la familia, ¿no? Hemos tenido en algunas experiencias, en algunos centros, donde el mensaje era que las familias no participaban y recuperando acciones salían otras acciones a las que se participaban que por algún motivo no eran las que se quería que el centro o las que donde quería que estuvieran las familias, ¿no? Entonces nos parecía importante hacer esa reflexión primero de qué es lo que entendemos por participar, para qué queremos esa participación, ¿no? ¿Qué estamos demandando detrás, no? ¿Cómo nos gustaría que ven? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no, no? ¿Cuáles son esos límites de esa participación? ¿Hasta dónde no queremos que entren? Que, bueno, que hay que marcarlos, ¿no? Pero saber cada uno y cada una dónde los ve, ¿no? Y qué es lo que les estamos pidiendo a las familias, desde dónde se lo pedimos. Nosotras hablamos también de niveles de participación, ¿no? Nosotras, antes de plantear acciones o de llegar a cómos, nos parece importante también ver el lugar, hacer como análisis de dónde estamos, ¿no? Y ver, hay diferentes niveles de participación y también cada escuela, como decíamos antes, dar un paso, pero dar un paso desde donde se está, ¿no? Cada escuela está en un estadio de participación. Entonces, el siguiente paso puede ser uno o puede ser otro, dependiendo en cuál se esté, ¿no? Hay uno más básico, que es el de recibir información, hay otro más avanzado, que es el de tener opinión, y hay uno ya más, todavía no más, más avanzado, que es el de tener capacidad de decisión, ¿no? Cada centro está en un momento, está en un nivel de participación. Es importante saber en qué, ¿no?, dónde estamos cada uno y cada una y hacia dónde queremos ir, ¿no?, y ver qué acciones o por dónde se podría impulsar ese paso. Cuando hablamos de participación, como decíamos, también se puede clasificar de muchas formas, ¿no? Se puede, está la participación colegiada, ¿no?, que es la que casi todos y todas conocemos, la que es colectiva, ¿no?, de AMPAS, consejo escolar, órganos de representación que ya están como dentro del aparato escolar, ¿no? Que esos son, pues, los que ofrece el centro a las familias, ¿no? Y luego hay participaciones espontáneas, participaciones que surgen de la relación, participaciones individuales, también, diferente a la colectiva, ¿no? A veces hay familias que participan de forma, pues, individual. Hay participación en aspectos académicos, que puede ser, pues, desde colaborar en casa, desde ir a, ¿no?, a dar una, pues eso, participar contando una experiencia. Hay participación en aspectos lúdicos, pues eso, desde las fiestas del centro, desde, pues, cuando se hacen comidas típicas, un montón de iniciativas. Hay participación que es a iniciativa del centro, hay participación que es a iniciativa de las familias, que es otra forma de diferenciarlas, quizás sea más escasa la segunda, pero también es otra forma de participar. Hay, pues, distintas formas de participación, ¿no? La reflexión sería un poco ver eso, qué es lo que estamos demandando, ¿no? ¿Estamos abiertos a que las familias participen o queremos que sea colaboración en los aspectos en los que nos interesa? ¿Cómo nos gustaría que fuera esa participación? Nosotras también, ¿no?, en unos de, en un centro, luego se ha extendido a más. En un centro en el que estábamos, era una, pues eso, decimos que en todos los centros es como un mantra o una preocupación, un caballo de batalla, pero había uno en el que estaba siendo como, pues eso, muy muro de piedra, ¿no?, y estaba dificultando avanzar mucho en otras actividades. Entonces, reflexionando juntas con el centro y con el AMPA, se hizo un diagnóstico previo, ¿no? Veíamos que era importante eso, unificar lenguajes y antes de plantear acciones, pues sin saber un poco qué es lo que estaba buscando cada uno, poder escuchar tanto a familias como a centro, ¿no? Nos parecía importante porque eso, diciéndolo, pues en la misma palabra, estábamos diciendo cosas distintas. Y fue muy interesante, hicimos un sondeo, se escuchó a las familias y al centro se dio voz, pues eso, no pretendía ser, ¿no?, enjuiciador, sino abierto a que cada uno y cada una planteara, pues eso, cómo se sentía, su sentimiento de pertenencia dentro del centro, de qué manera le gustaría participar, de las que había, si sentía que le llamaban, si había otras, escuchar un poco a las dos partes. Y fue muy interesante, primero, la participación porque fue mucho más alta de la esperada, sorprendió también, ¿no?, pues al propio centro a través de la encuesta. Presencialmente, ¿verdad, Bebo?, las convocatorias, pues estáis acostumbrados y acostumbradas, diez, quince, la frase, los de siempre, las de siempre, con los que podemos contar y en esas encuestas hubo, pues un 80% de participación, un formulario online, tal cual. Preguntas personales, ¿eh?, preguntas. Fue una respuesta muy alta y sobre todo fue muy interesante la información que dio, ¿no? Los centros la valoraron mucho porque, jo, les daba una foto muy interesante de qué estaban, dónde estaban realmente las familias, ¿no? Y era también muchas veces muy interesante porque daba fotos distintas. En algunos aspectos había cosas comunes pero había otras percepciones, intereses, que no estaban siendo, pues eso, lenguajes que no se estaban poniendo, que no estaban casando. Entonces, luego tuvimos la ocasión de, sobre eso, sobre esos resultados, hacer una especie de work of the, de un diálogo compartido para extraer conclusiones y aprendizajes, ¿no?, que es lo rico al final de todo esto, de manera consensuada, ¿no?, para escucharse familia y escuela, ver qué cosas había respondido cada una y ver de ahí, ¿no?, pues dónde estábamos y dónde podíamos confluir, ¿no? Y luego lo hemos ido haciendo en más centros. Eso es. Y como os dice Bego, también importante, ¿verdad?, lo hicimos en diferentes centros y en cada centro, aunque las preguntas eran las mismas, las respuestas variaban. Eso implica que cada realidad de cada centro tiene en sí misma una relación con cada familia. Incluso si nos vamos a individualizar más, tampoco la experiencia y las respuestas nos dieron la clave de que tampoco hay una relación general familia-escuela. Hay relaciones de cada centro con sus familias y si bajamos más, cada familia con cada profesor, con cada tutor individual. Eso, efectivamente, por las caras que vemos, que sentimos, implica un esfuerzo importante para... Pero esa relación, lo que queremos es que esas dogmas y quizá esa forma en la que estamos todos y todas acostumbrados está cambiando, ¿vale? Y fue un poco el resultado. Eso es, ¿no? Pues lo que comentaba. Los resultados fueron, como dice Susana, diferentes. Hay una base también que se comparte, eso es cierto, ¿no? Que habíamos que haya más social, ¿no? De formas de participar que también se están, lo que decíamos, comentábamos justo antes de entrar, ¿no? Se está también recuestionando, ¿no? Se está recuestionando todo y una de ellas es las formas de participar, ¿no? Las formas de participar que hemos venido de forma tradicional. Se está dando un paso hacia otro tipo de formas de estar presente. De hecho, fue simbólico también en la participación en la encuesta. Fue mucho más alta que luego la participación presencial, que también nos daba otro dato, ¿no? Y que también nos sorprendió, pero que, bueno, que era otra información, ¿no? Cogerlo como información y como lectura, ¿no? De dónde, cómo se está queriendo participar. La información fue interesante, de ahí se sacaron claves un poco para poder luego ajustar, ¿no? Hacia el siguiente paso para dar desde la realidad que había por los dos lados. Nosotras también en… Sí, sin más, lo que quería, justo con lo que estabas diciendo, Bego, que lo que veíamos también con la necesidad de ese sondeo era una pregunta que también seguramente os la habéis hecho, ¿no? Cuando hablamos de participación, como os decía Bego, cada uno y cada una, de hecho, si ahora preguntamos ¿qué tal ha sido la participación en las jornadas? Nosotras, estupenda, ¿no? Pero igual hay gente que si tenía pensada la cifra de 200, dirá, pues poca y hay gente que si esperaba 15 o solamente 15, es todo tan relativo, ¿no? O sea, él depende. Pero no solo eso, sino que además cuando alguien participa en algo, nosotras nos preguntábamos ¿tú cuando participas en algo? Yo misma, ¿no? Cuando me convocan o me llega información de mil sitios, porque nos llegan de mil sitios y mil informaciones, si voy, ¿por qué voy? Siento que pertenezco a ello, que soy parte de, es decir, creemos que detrás de esa participación hay muchísimo peso en si nos sentimos parte, pero parte de verdad. Es decir, yo participo porque si voy, voy a formar parte de ese engranaje, ¿no? Entonces, en ese sondeo y en esa opinión y en esa voz, las familias nos dieron muchas claves de si se sentían parte o no del centro. como primer paso para decir luego participo, ¿vale? Eso es, como dice Susana, ¿no? Las claves un poco que veíamos que estaban un poco ahí detrás, ¿no? debajo de la participación era por un lado eso, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Participamos en lo que nos sentimos parte, nunca mejor dicho, ¿no? Si no sentimos algo que es ajeno a nuestros intereses o que no nos sentimos que ahí seamos, ¿no? Pues parte de esa realidad, de ese sistema, pues directamente no participamos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar ese sentimiento de pertenencia? Ahí también hay un esto, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Cómo cuidar ese sentimiento de pertenencia? Si no participan, ¿cómo se van a sentir parte? ¿Cómo hacer para que participen un poco ahí, ¿no? Desde esa tensión o desde esa dificultad, cuidar ese sentimiento de pertenencia era uno de los puntales. Y otro también era la comunicación, también salía muchísimo en casi todos los centros, esta era una de las que se compartía en distintos centros, esa comunicación entre familia y escuela, en distintas, no solamente los canales, sino también pues, bueno, distintas formas de comunicar, de cómo escuchar, de cómo trabajar esa comunicación familia-escuela era de otro, también de las claves que se veían importantes, los lenguajes y las formas en las que nos comunicamos. Esas claves se utilizaron un poco luego, como decíamos, pues para poder bajarlas a tierra y poner en marcha acciones, Que era de lo que se trataba de impulsar. Nosotras a la hora de actuar en participación hablamos de como de tres círculos concéntricos de participación. Uno es el núcleo, el núcleo más afín al centro, que es el que, el núcleo es irreductible, que va a todo, que está en todo, el que pues está muy presente, de manera muy activa en el centro. Luego hay un aro que le rodea, que es un grupo de familias que a veces participan en cosas puntuales, pero que no tiene una participación tan activa, pero tampoco están realmente fuera. Hay momentos en los que sí, momentos en los que no, un poco a su ritmo. Y luego hay un tercer, el más alejado, que sería el que está, pues familias que se sienten, que realmente no tienen prácticamente contacto con el centro o que están en el último aro más alejado de lo que sería el núcleo más cercano al centro. Nuestra propuesta de trabajo y las claves que se utilizaban era un poco para poner acciones, para pasar desde ese primer núcleo al segundo, porque muchas veces también los centros nos hablan, es que hay unas familias que no vienen nunca y serían justas las que tienen que venir. Entonces, ir dando pasos, pero no frustrarnos, y también respetar un poco los ritmos de estar de cada uno, pero sí avanzar desde el primer núcleo hasta el segundo, que parte de esas personas que están ahí, que bueno, que se sienten parte, pero quizá no tanto, cómo diseñar acciones que les atraigan, que se haga más grande ese primer aro, que el primer paso se hace ahí y luego ir ampliando la esfera de los círculos, pero empezar un poco con acciones desde el segundo nivel, eran un poco las estrategias que se planteaban desde los aprendizajes que se sacaban de esa foto familia-escuela. Como os dice Bego, con la idea además de cuidar, quizá estamos todos siempre en clave y nos pasa a todos y a todas, el, pues no han venido, no es suficiente, el deberíamos, siempre estamos utilizando quizá un lenguaje en el que estamos como frustrándonos en no llegar nunca a alcanzar esas expectativas y a veces se nos olvida el que lo que ya tenemos tiene un valor en sí mismo muy grande y el cuidar de alguna manera, como os decía Bego, ese círculo primero, el mantenerlo y el cuidarlo y que nos pueda servir muchas veces de motor de empuje, ¿vale?, para llegar paso a paso a los otros círculos, incluso en ambición a ese último círculo que ahora mismo es invisible, en general es invisible, quizá es el reto más alto el poder llegar precisamente a esas familias que puedan ser ahora mismo invisibles, pero que también evidentemente son tan importantes como las del círculo, las del primer círculo. Eso es, haciendo la foto general, ¿no?, no tanto desatender, pero sí saber las necesidades y los momentos en los que está cada una y hacer acciones eficaces, ¿no?, no ir poco a poco hacia donde se puede ir dando los pasos sin perder el objetivo final, pero paso a paso, ¿no?, y también, como hablaba antes también Susana, ¿no?, distinguir la participación cuantitativa de la cualitativa, ¿no?, la cuantitativa es la que muchas veces, como decía, nos frustra, nos quema, nos desgasta y hace que muchas veces muchas iniciativas chulas, ¿no?, que se podrían poner en marcha, pues ya directamente ni se planteen o ya nos las frenemos, ¿no?, antes de ponerlas en marcha y la cualitativa muchas veces, nosotras hemos trabajado pues en cientos de centros y ha habido centros donde la participación cualitativa ha sido, pues se podría decir, escasa, también sería bueno saber cuál es la cuantitativa que tendríamos como ideal porque a veces ha habido algunos en los que ha habido mucha participación y para el centro no ha sido ver un poco cuáles son nuestros objetivos cuantitativos y cualitativos, ¿no?, pero a veces hemos trabajado con grupos muy pequeños de familia con un potencial muy fuerte y muy potente, ¿no?, y que se han propuesto acciones y actividades muy chulas que se pueden llevar a cabo. Entonces, lo que decía Susana, ¿no?, cuidar desde lo que hay, ¿no?, no ahogar eso, sino avivar un poco eso para que se vaya haciendo más grande, ¿no?, cuidarnos entre todos de familia y escuela y cuidar ese núcleo que sí que está participando, sea del número que sea, e ir un poco luego, pues con la intención, claro, de que se vaya haciendo extensivo y de que se vaya ampliando también el número, pero que no desatender, ¿no?, o no valorar esa participación cualitativa aunque el número no sea tan numerosa. El ejemplo, ¿no?, las experiencias que luego compartiremos, que os contaremos, pues lanzamiento de propuestas de acción, experiencias, familia, escuela, en las que a lo mejor en las primeras, vamos a decir, encuentros o comisiones de trabajo, pues igual solo hay una representación, ya empiezo yo, ¿eh?, con el solo, de 15 o 10 familias. Pero ese arranque, esas 10 o 15 familias con ese aporte, como hablábamos, limitativamente tan alto, de tan alta calidad, el efecto, la puesta en marcha de la acción ha tenido un efecto, una onda expansiva rebote en el que luego esa participación, que también es participación del resto de familias, ha sido muy numerosa, es decir, el enfoque, ¿no?, que muchas veces nos exigimos nosotros mismos y nosotras, ¿verdad?, también, cuando a veces hemos convocado y venían menos familias, cuantitativamente, luego yo decíamos, ¿pero qué estábamos buscando? ¿Un X número o cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Muchas veces nos vamos directamente a frustrarnos en un resultado sin habernos preguntado si a lo mejor yo no era este objetivo, yo no quería que viniesen 20, si por venir 20 no significa que sean la experiencia, indudablemente, seguramente que todos y todas diréis ya, pero hace falta, es cierto, para trabajar en común siempre nos hace falta un mínimo de foro, estamos un poco en ese debate. Eso es, por hacer un poco el repaso de lo que comentábamos, el sentimiento de pertenencia, los canales de comunicación como factores que puedan influir en ese derecho o deber, también otro debate, la participación, ¿cómo la podemos entender? ¿Como un derecho a participar o como un deber? ¿no? Ahí también seguramente se abrirán muchas opciones de, si nos vamos a la normativa, pues evidentemente, y como licenciadas en derecho, ¿verdad? Pues ahí que nos tratamos de aparcar, pues sí, evidentemente, Hay normativa que implica. Como os ha dicho Bego, hay formas formales, organismos, instituciones, sea sea el AMPA, consejo escolar, pero si miramos también otras formas informales, individuales, espontáneas, parten más también del derecho, de lo que siente uno, ¿no? Como decir, la necesidad, derecho en clave de necesidad. Pasamos si quieres, Ana. Aquí es un poco lo que hemos comentado, la necesidad de participar en diferentes, como con diferentes, lo que os ha comentado Bego, con diferentes puntos de vista, ¿no? Si como, son tres formas de verlo distinto, ese apoyo, ¿no? Es lo que hablábamos un poco, la forma habitual en la que veníamos acostumbrados, Muchas veces es quizá el, ¿desde dónde pregunto yo o desde dónde solicito, ¿no? La participación, cuando, cuando se, de alguna manera la participación se solicita más, desde una parte más unilateral, se conceptúa más como el, la necesidad de que vengan, de que traigan o de que, o de que hagan, quizá el lenguaje o la participación, como muchas veces las familias lo puedan entender, es más como apoyo o responder a esa comunicación, ¿no? El mensaje, las diferentes formas que hay de comunicarnos, dice mucho de cómo estamos viendo a la persona a la que le estamos pidiendo ven conmigo, respóndeme o vamos juntos. Es el lenguaje, esa forma de comunicarlo, esa forma de acercarnos, que detrás está esa participación que todos y todas queremos que se busque, viene el enfoque y el sentido en el que estamos buscando, ¿vale? esa... Y cómo lo va a sentir, perdón, así. No, como dices, Ana, al final, esa forma en la que, ¿no?, lo que decíamos al principio, hacernos el cuestionamiento de para qué queremos que participen las familias o cómo queremos o hasta dónde queremos que participen las familias, ¿no? Eso va, lo que decía ya, habla de cómo nos estamos mirando como educadores y qué lugar nos estamos dando unos a otros como educadores, ¿no? Y eso también va a marcar el modelo de relación que tengamos, ¿no? Hablan, bueno, hay como tres modelos o hay distintas clasificaciones que es desde experto, ¿no? Desde yo te digo en qué participar o, ¿no? Yo te ofrezco, ¿no? Que es un poco el que hablábamos antes, los canales, ¿no? Para que tú te acomodes en esta realidad, en el de otro que es el más de asesor, ¿no? Que te asesoro, pero estoy en otro lugar, el que otro que es más de coeducador, ¿no? De tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas, Los dos nos necesitamos mutuamente y tenemos saberes diferentes pero complementarios, Para ayudar a los niños y niñas. Entonces vamos a dar, aprendizajes conjuntos y colaboremos de una manera, Encontremos la forma de colaborar en la que los dos nos, pues eso, nos escuchemos y aportemos, ¿no? De hecho, uno de los conocimientos principales que ya nos traen los niños y niñas al cole y conocimientos es lo que traen de casa. Es decir, por, muchas veces no hace falta lo que decimos, Ser un experto en una materia para poder aportar algo. Todo tiene un valor, todos y todas y cada uno de nosotros, profesionales, familias, todo el mundo tiene algo que aportar en algún momento y cuando hablamos de los niños y niñas, indudablemente, todo ese bagaje y ese conocimiento que ellos traen de casa y que además lo muestran, como sabéis, como libros abiertos, nos está dando muchas señales de cuáles podrían ser los ítems que tenemos que coger a la hora de negociar y de diagnosticar con las familias esa nueva relación. Y ahí, en principio, la participación como colaboración, que sería un poco el concepto en el cual Bego y yo queremos transmitiros es la clave en la que la mirada, la comunicación y el sentirse donde situarnos, como muchas veces lo veréis, meramente a la hora de generar un espacio de encuentro para la entrevista o para la reunión, cómo nos posicionamos, cómo recibimos, cómo empezamos escuchando en lugar de preguntando cómo hacemos un seguimiento, es decir, todas esas técnicas que pondréis en práctica todos los días nos habla mucho y sobre todo le dice mucho a las familias, en este caso, cómo estamos como escuela transmitiendo esa participación, es decir, cómo queremos que participen como colaborador, como apoyo. Gracias a mí. Lo tenemos ahí. Vale, bueno, sí, un poco, lo que comentábamos antes, lo hemos repetido ya, lo volvemos a comentar, en función de las necesidades educativas y de los niños y niñas y de las etapas y del lugar que ocupa cada uno, es importante lo que hablábamos, de poder redefinir los lugares que van a estar ocupando familia y escuela. Hablamos un poco de la necesidad de reconstruir ese vínculo, de repensar, de recolocarnos, de resituarnos, de hacer una labor ahí ahora mismo de análisis y de reflexión que nos permite encontrar otros lugares más útiles o más constructivos de relación. ¿Vale? Estábamos igual, como habíamos, ¿me quieres volver? Sí, ¿me quieres volver? ¿Cómo queramos? Igual avanzamos para dar preguntas. Preguntas. Había visto la hora. Vale, gracias, Ana. Sí, que te hemos vuelto loca. Pasamos a obstáculos, ¿te parece? Vamos adelante. Sí, que veis todo el reloj ahora. ¿Otra más? Otra más. perfecto. Igual más. Bueno, es un poco lo que hablábamos, la necesidad de reconstruir ese vínculo entre familia y escuela y como comentábamos también en un primer momento pasa también por el trabajo de la comunicación, de cómo nos comunicamos. Para reconstruir, primero hay que deconstruir muchos imaginarios e imágenes que tenemos los unos de las otras y que muchas veces dificultan ese trabajo conjunto. Hablamos de que sin un cambio de mirada, si no nos empezamos para trabajar en equipo, para sentirnos realmente un equipo, para reconstruir un vínculo, es necesario que nos demos un lugar bueno a cada uno y que nos miremos de una forma que los legitimemos y se pueda construir de otra manera. Las acciones que pongamos en marcha si no parten de ese cambio de mirada, de un nuevo reenfoque y de darnos un lugar bueno a cada uno, pues al final nos van a quedar en lo mismo y van a justificar otra vez la frustración y el esto no sirve para nada. Hace falta un paso previo de echar para hacia atrás y de plantearnos cómo nos miramos, cómo nos estamos viendo en familia y escuela porque muchas veces lo que percibimos cuando trabajamos con centros es que por parte de los dos hay sensación de cuestionamiento o de juicio o cuando alguien nos juzga lo que hacemos es defendernos y entonces ahí es imposible el trabajo en equipo. Para que un trabajo en equipo funcione hace falta que haya una base de confianza mutua y de legitimación mutua. Entonces, cómo reconstruir ese vínculo, cómo rehacer ese vínculo, cómo darnos un lugar bueno a cada uno y a cada una para desde ahí poder sumar lo que cada uno y cada una tenemos. Y por supuestísimo atendiendo también a esas situaciones difíciles que todos y todas seguramente que luego tendremos la ocasión de compartir indudablemente. Situaciones difíciles que además algunas han sobrevenido más por lo que hablábamos, por todo el cambio evolutivo y el cambio social y sociológico tan grande que estamos viviendo como las situaciones ahora de cada vez más niños y niños con padres y madres separadas, con familias desestructuradas que implica un conflicto que nos viene y una nueva situación de cómo gestionarlo y cómo tratarlo y nos vienen muchas veces al centro o situaciones de diversidad de identidad sexual, es decir, situaciones complicadas porque las hay, las habrá siempre, pero que nuestra idea es que efectivamente tratando y tratando de hacer el mayor esfuerzo en que esas situaciones sean gestionadas de una manera, de alguna manera no nos impidan ver una generalidad probablemente mayor en tantos porcientos como lo del árbol que vemos, siempre nos fijamos en el árbol que cae y no en el que nace, pues un poco esa idea, el resto de familias que seguro que no son situaciones tan difíciles o son más normales y que probablemente podamos abordar de acuerdo el cambio juntos, ese cambio no en situación difícil pero el cambio juntos. Ese cambio de mirada, ese rehacer ese vínculo, el puente que tenemos al final son los niños y niñas, muchos y muchas conoceréis a Berghelinger que es un poco el padre de las constelaciones, familias y demás, habla de que cada niño lleva a la escuela a su familia, entonces cada niño está pidiendo que se le mire bien a la familia y que se honra de un buen lugar a la familia que trae, o sea, necesitamos, si desatendemos a esa familia, al final se está desatendiendo de alguna manera también el niño, ese replanteamiento de mirada mutuo nos va a hacer vernos y colocarnos en otro lugar. Si yo os pregunto ahora qué imagen tenéis de las familias, hacer un autoanálisis de cómo las veríais, no sé exactamente qué es lo que vendría cada uno o cada una, pero plantearnos que eso que nos venga a la cabeza es lo que nos va, se le vamos a transmitir cuando estemos con una familia, independientemente de las palabras, porque nos comunicamos con las palabras y nos comunicamos con el lenguaje no verbal y con las imágenes que traemos y lo mismo las familias, solo hay una familia, pero bueno, también hacerse el cuestionamiento de cómo estamos mirando a la escuela, qué imagen tenemos, porque así es como nos vamos a relacionar y desde ahí dónde vamos a construir. Entonces, para que se pueda sumar y un espacio de construcción es necesario que nos demos un lugar bueno. Plantearnos también cómo mirarán a las familias en este centro que os comentaba al inicio, en el Joaquín Ruira, cuál creéis que puede ser esa mirada a las familias, porque probablemente ahí haya estado la clave del cambio, si se mira con esperanza, probablemente eso, si se mira con potencialidad, pues al final conocéis el efecto Pigma León y hay muchas experiencias incluso con educadores que la mirada de un educador ha transformado la vida de niños y niñas y de personas. Ese cambio de mirada tiene una potencia muy grande y tiene la potencia luego de que de ahí surjan iniciativas y surgan acciones que de otra manera no se veían. Entonces, bueno, la frase también, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes tiene razón, si creemos que no se puede hacer nada y nos quedamos ahí pues tenemos razón y si creemos que hay otra posibilidad o otra forma de hacer las cosas pues también, o sea, que es plantearnos cómo lo miramos. Hemos hablado de la comunicación y algo y como punto apartado final un poco de esta parte queríamos cerrarla que sirva al mismo tiempo de apertura a la segunda parte que os hemos propuesto de construir y reconstruir. a unar aquí todos los esfuerzos de todas y todas que seguro que todos los que estamos aquí y seguro a muchos de los que no y muchas no han podido venir también lo quieren hacer a unar esos esfuerzos y esas miradas para reconstruir. Nosotras en mediación se habla así cuando nos decían nos tenemos que desnudar los mediadores y pedimos también a las partes que están en conflicto que se desnuden antes de entrar a una sesión en la que el esfuerzo es de tratar de ponerte en los zapatos del otro y de ver de qué manera se pueden acordar unos mínimos de una situación en la que el conflicto probablemente o el problema que nos ha traído es totalmente ajeno a los dos agentes que están como protagonistas que es muchas veces lo que nos pasa también en la relación familia-escuela que acabamos viendo a la familia o al cole como ese que me está poniendo trabas o me está cuestionando o me está diciendo que el niño es un maleducado porque la culpable soy yo o el culpable soy yo y cuando lo que realmente lo que tenemos es un cambio de etapa probablemente evolutiva en el niño que le está provocando una crisis gordísima y las consecuencias las estamos viviendo es decir esa mirada desde fuera el tratar de separar lo que realmente nos está ahí entroncando de los que somos que no se nos olvide como el vídeo de la zanahoria que se les olvida al final peleando que lo que buscaban era la zanahoria pues buscamos una reconstrucción y para eso tenemos retos retos y oportunidades muchas indudablemente con esfuerzo y trabajo pero seguro que lo hay porque eso tampoco vamos a contar milongas claro que no es fácil que no es fácil de hecho los críos y crías tampoco lo tienen fácil ya solo el hecho de nacer, crecer y sobrevivir en la selva que tenemos hoy en día pues no es fácil pero para eso nos tienen a nosotros y a nosotras para reconstruir y plantearnos una serie de retos como nos cuestionábamos y nos planteábamos y os lanzamos y empezando por ese compromiso importante por parte de ambos de escuela y de familia de ambos que es un poco la filosofía que trabajamos en nuestros proyectos ¿no? trabajar siempre con una mirada de escuela y siempre con una mirada de AMPA de familias en ese compromiso pactado de acordar puntos de acuerdo es decir la temática que surja en cada centro en cada situación donde veamos tenemos centros en los que ahora ha surgido en secundaria conflicto específico de unas familias de primero de la ESO pues con el sistema que tiene el centro de reconducir las conductas tenemos situaciones en centros que surgen de familias puntuales que se encuentran pues por sospechas de acoso escolar con compañeros y compañeras que está trayendo consecuencias en el centro y en el equipo las situaciones que sean las que sepamos cada centro compromisos y acciones necesarias para pactar y de alguna manera acordar cómo vamos juntos a afrontar esta nueva situación que tenemos entre manos muy chesúsana no diferencias va a haber siempre y con eso contamos cuando hablamos de trabajar de manera coordinada no hablamos de que sea un consenso absoluto al 100% que lo que hablamos tampoco sería bueno contamos con la diferencia pero cómo vamos a hacer con esa diferencia para que sea algo constructivo y para que sea algo que aporte en muchas ocasiones será posible llegar a acuerdos generales y en otras pues será más difícil en otras no se puede ni converger en todo ni tampoco se puede disentir en todo seguro que con todas las familias incluso con las que a veces podemos sentirnos alejadas hay algo que tenemos no en común y hay una buscar esa intención positiva que compartimos y desde ahí hacer palanca que en las diferencias ver dónde sí en qué sí podemos acordar acuerdos de mínimos en algunos casos en los casos más extremos pero acuerdos que nos sirvan para empezar que esas situaciones que esas situaciones en las que nos vemos alejados o valores diferentes o diferencias que no llegamos a ver en un primer momento cómo casar no nos hagan cortar esa relación sino darle una vuelta y buscar por dónde sí todo tiene un asa manejable y un asa por el que no se puede manejar ver por dónde qué sí compartimos por dónde sí podemos empezar a trabajar y bueno después de todo esto que os lanzamos toda esta batería de temas así de cuestiones que vemos que están ahí en la base de la relación familia-escuela pues nada lanzaros a ver el tono de cómo lo veis ahora si es posible cómo os lo planteáis os invitamos también un poco solemos tener como un bichito que nos dice esto no se puede hacer o ver todas las pegas a silenciarlo un poco a callarlo y a escuchar un poco más a darle más volumen a la voz que dice y si y si lo planteamos y si lo probamos a darle un poco ahí más peso que muchas veces a esas a las que nos cuesta cómo escucharla y plantearnos también cuál es el precio de no hacer nada si no hacemos nada qué va a cambiar si estamos en un sitio donde no queremos estar y seguimos haciendo lo mismo a dónde vamos a ir o qué se va a mover algo hay que hacer y algo hay que cambiar para que las situaciones cambien muchas veces el paso cambia por la persona que tiene más luz o la persona que lo ve primero entonces pues ponernos un poco ahí en camino razones para no hacerlo pues eso fijaros en el Joaquín Ruira este ejemplo que os traía antes del cole podría tener todas razones y argumentos para no intentar pues un montón pero ese cambio de mirada es el que muchas veces es el que le permite cambiar la diferencia ese apostar entonces bueno pues os animamos a desde ahí a plantearos con todas estas cosas seguro que a cada uno y a cada una le habrán tocado cosas diferentes eso que a cada uno le ha removido le ha resonado pues no dejarlo morir sino avivarlo y un poco ver hacia dónde nos quiere llevar como os dice Bego y por ir cerrando esta parte los compromisos la mirada positiva de construcción y que todo absolutamente todo incluso hasta las diferencias si se pueden convertir y transformar en propuestas lo que llamamos las críticas las no miradas constructivas si se pueden convertir en propuestas ya son una oportunidad es decir el construir pasa normalmente primero por recoger lo que a lo mejor no es tan positivo y está en nuestra mano el darle la forma el recogerlo y construirlo en un reto y en una oportunidad indudablemente ellos los críos y crías nos necesitan juntos y en la misma onda con lo cual partiendo de esa base y de esa premisa tan necesaria pues tendremos que hacer lo posible vamos a no sé si nos da tiempo como hacemos Bego improvisamos sobre la mano lo que veis abrimos si queréis igual pocas preguntas pero alguna pregunta si ya se ha quedado por ahí si queréis que comentar algo o abrir alguna pregunta antes del café como queráis ¿hay alguien?